Muy buenos días, bienvenidos. Soy Sandra Reyes y formo parte del staff de LACMI. Muchas gracias por querer participar de esta actividad previa en el marco del evento de LACMI 37. Hoy se va a llevar a cabo el webinar Introducción a la consola de Linux. Nos acompaña en esta oportunidad Jorge Cano, él es arquitecto de software senior de LACMI, que realizará este webinar. También quiero anunciar que dentro de estas actividades preparatorias al marco del evento, tendremos el día de mañana el webinar sobre política. Antes de darle el pase a Jorge, quiero explicar brevemente la dinámica del webinar. La duración está programada y estimada aproximadamente entre un poco más de una hora. Ya teníamos planeado la duración de 120 minutos, pero de repente esto va a ser de menos tiempo, así que los vamos a liberar un poco antes. Recordarles también que la sesión será totalmente en español, y es por ello que tendremos el servicio de interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas, español, inglés y portugués. Van a poder acceder a este servicio en la barra de herramientas de la plataforma Zoom. Recordarles también que este webinar va a ser grabado y posteriormente van a poder encontrarlo en la página web del evento, en actividades preparatorias. Bien, yo creo que esto es todo por mi parte. Ahora sí le voy a dar la palabra a Jorge. Bienvenido Jorge y adelante, por favor. Muchas gracias Sandra, muy buenos días a todos. Como comentaba Sandra, mi nombre es Jorge. Si tiene alguna pregunta o un comentario, por favor háganmela llegar a través de la sección de preguntas y respuestas. Y hoy vamos a tratar un tema que para mí me parece muy interesante y que es base para poder administrar y llevar equipos equipos que ofrezcan servicios en internet y que muchas veces se toma como que es un hecho que la gente lo sabe y no necesariamente. La generación que crecimos entrando por primera vez a una computadora, a una consola, no es tan extraño para nosotros. Pero para las nuevas generaciones que ya les tocó vivir un esquema en el que su primera computadora ya tenía un Windows instalado, un Windows 95, hubo un ambiente gráfico como el de Mac. Tal vez no es tan natural para ellos tener acceso a ese tipo de comandos en la línea de texto. Y la verdad es una forma muy, muy fácil y muy práctica de hacer de repente mucho de la operación del día a día de la máquina y que no se conoce. Este webinar está pensado principalmente para personas que no tienen ningún tipo de experiencia trabajando con la consola, que es la primera vez que la han visto o que es la primera vez que la van a usar y que de repente por ahí tenían un poco de miedo de, bueno, quién sabe qué tan complicado debe ser o se ve muy difícil de aprender. Realmente es muy sencillo. La consola está pensada justamente para poder darle una gran flexibilidad al usuario, que pueda hacer una gran cantidad de tareas y de cosas de manera sencilla. Simplemente hay que memorizar algunos comandos básicos para poder hacer la gran mayoría de las operaciones. Y si no, a final del día no es necesario aprenderse todo de memoria. Yo no me lo sé todo de memoria. Simplemente hay que saber que los comandos existen. Más o menos para qué sirve cada uno. Y ya si se quiere profundizar o hacer algo muy en específico, se puede consultar en Google, se puede consultar en la red. Hay un montón de información allá afuera. La misma consola tiene un esquema de ayuda de manuales que se pueden consultar. De repente si están un poquito rebuscadas las explicaciones, pero si ustedes lo desean también pueden consultar en internet y van a encontrar información en español o en su idioma natal sin ningún problema. Voy a tratar de compartir la presentación. Entonces, como les comentaba, razones para aprender a utilizar la consola de Linux. Una, consume mucho menos recursos que una interfaz gráfica. Si ustedes están administrando un servidor en red, tratar de, se puede realizar, pero exportar la interfaz gráfica del servidor hasta su consola o a su computadora va a consumir mucho más recursos, tanto del lado del servidor como en la red. Y los clics y la interfaz no va a ser tan responsiva como si fuera local. Entonces, aprender a utilizar la consola y entrar a administrar un servidor remoto desde la consola va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente. Además, desde el punto de vista de seguridad, entre menos paquetes tengas instalado del lado del server, son menos paquetes que le tienes que dar mantenimiento, menos paquetes por los que tienes que preocupar. La instalación va a ser más rápida, más ligera. Cada que tienes que actualizar el servidor para las nuevas versiones del software, se va a tardar menos. Si están utilizando ambientes virtuales, rentando espacio en la nube o algo así, van a necesitar discos duros mucho más pequeños. Entonces, por donde lo vean, es un beneficio. No tiene que estar cargando con la interfaz gráfica. Para una computadora, tal vez, de su uso del día a día, ahí sí buscarán tener una interfaz gráfica, pero los servidores no tienen por qué tener una interfaz gráfica. A través de la consola también es mucho más sencillo manipular o administrar o manejar diferentes archivos a la vez. Lo que tendrían que hacer a mano o archivo por archivo en una interfaz gráfica, normalmente hay comandos que pueden editar varios archivos al mismo tiempo de un solo comando, sin tener que estar haciéndolo manualmente o poco a poco. También es posible crear scripts para automatizar tareas repetibles. No sé si se han topado, de repente tienen tres, cuatro, cinco servidores. Todos deben tener el mismo servidor web o deben tener la misma configuración o deben tener el mismo contenido. Y entrar a hacerlo manual a cada uno de los servers puede llevarse mucho tiempo, puede ser muy lento, puede ser propenso a errores, porque de repente en un server se te olvidó correr a un comando o se te olvidó darle clic en tal lado o habilitar tal opción. Es mucho más sencillo simplemente crear un script que corra todos los comandos de forma serial. Se corre en una máquina y después se corre en la segunda, después se corre en la tercera. Y así es mucho más sencillo actualizar o controlar varias máquinas a la vez y estandarizarlas a que tengan exactamente lo mismo. Porque el script no se va a equivocar, el script no se le va a pasar correr un comando, no se le va a olvidar o no va a tener un typo o no va a tener un error humano que por ahí podamos presentar. Y es mucho más sencillo administrar varias máquinas a la vez a través de scripts. Existen más herramientas como Puppet o Ansible que van un paso más allá, que desde una máquina personal pueden controlar automáticamente varios servidores a la vez a través de scripts. Pero a final de cuentas, si ustedes saben cómo crear esos scripts en consola o cómo manejar la consola, se les va a ser mucho más sencillo aprender ese tipo de herramientas que cuando tienen una gran cantidad de servidores lo van a necesitar o es muy, muy recomendable que lo usen y no estar administrando N cantidad de servidores de forma manual. Auditar y debugger errores es mucho más sencillo. de repente tienen una máquina con una interfaz gráfica, les pasa un error y tal vez si la interfaz no estaba preparada para manejar ese error simplemente les dice error 481. ¿Y eso qué es? Se puede volver un poquito más complicado al momento de debullar ese tipo de errores. A través de la consola tienes acceso a todos los logs, a todos los archivos de la bitácora de errores. Entonces es mucho más fácil buscar y detectar y obtener mucho más información de lo que está pasando por debajo de la máquina, abajo de la interfaz gráfica para poder encontrar errores y para poder corregirlos que tal vez la interfaz gráfica no les da la opción. Y finalmente como les comentaba al principio es indispensable si empiezan a trabajar con la nube. A mí en lo personal no me gusta mucho el término de la nube pero bueno ha llegado para quedarse. Si ustedes rentan espacio de manera virtual o tienen sus servidores en un datacenter o están pensando entrar a todo este esquema de la nube o de tener servidores remotos en una gran cantidad realmente tratar de manejarlos con una interfaz gráfica es prácticamente imposible. Van a tener que aprender aunque sea lo básico de la consola y como les comentaba realmente no es muy complicado. Se ve mucho más complicado de lo que es. Voy a entrar un poquito a lo que cómo es la filosofía de Linux que está basado en Linux realmente. Vamos a ver un poquito de permisos usuarios grupos más que nada para las personas que no están familiarizadas puedan estar en el contexto de cómo se maneja el sistema operativo al final del día si ustedes ya lo conocen les sirve de repaso no es muy complicado son cositas sencillas son cositas muy muy básicas que les voy a explicar pero que sí nos sirven mucho para entender del por qué correr ciertos comandos en cierta forma o por qué de repente mi comando no funciona cuando sí debe haber funcionado si está escrito de manera correcta pero tal vez es una cuestión de permisos por la cual no se puede ejecutar. Linux maneja tres tipos de usuarios realmente el primero es el usuario principal que se llama root es el usuario omnipotente es el usuario que lo puede todo root tiene problemas de permisos puede escribir puede borrar puede sobre escribir cualquier archivo cualquier punto del sistema operativo puede abrir puertos en cualquier rango básicamente lo puede hacer todo la gente de seguridad te dirá que no es recomendable que utilices root porque justamente porque un error te puede llevar a simplemente borrar todo el operativo y con root te va a decir tú sabes lo que haces yo no te voy a detener yo no te voy a cuestionar si estás utilizando root voy a hacer lo que tú me digas a pesar de lo destructivo que sea entonces por ahí cuestiones de seguridad o el mismo también por salud mental lo recomendable es no utilizar este usuario es para ocasiones muy 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 especiales yo le recomendaría que incluso se puede bloquear que este usuario no se pueda loguear desde interfaces de red entonces solamente desde la máquina local dependiendo de su escenario hay que tener cuidado y hay que tener hay que proteger este usuario hay que ponerle un password suficientemente fuerte no dejarlo este a la deriva porque cualquiera que tenga este usuario o acceso a este usuario puede hacer lo que quiera en la máquina tiene completo control de la máquina el otro tipo de usuarios son los usuarios reales son los administradores Alicia Roberto Guillermo que tengan acceso en la máquina normalmente van a tener un usuario un nombre de usuario y un password normalmente es lo más común aunque también se puede autenticar por medio de certificados pero lo más común es a través de un password o contraseña son usuarios son humanos son personas reales que tienen una cuenta o un usuario en la máquina y el tercer tipo de usuarios son los usuarios de servicio normalmente malamente lo que hacen muchas personas es cuando levantan un servidor web levantan un servidor de DNS o algún otro tipo de servicio lo ejecutan utilizando el usuario root ¿por qué? porque así no tienen ningún tipo de problemas de permisos porque el root puede todo entonces lo corren con este usuario este es un problema desde el punto de vista de seguridad porque ¿qué pasa si comprometen el servidor web? el servidor web tenía una vulnerabilidad tiene una plataforma de ataque tal vez atacantes hackers entran al servidor web lo comprometen y como el servidor está corriendo con el usuario root entonces ese usuario tiene todos los privilegios sobre la máquina lo ideal o lo mejor desde el punto de vista de seguridad es que cada uno de los servicios tenga su propio usuario y que este usuario tenga permisos restringidos a solo hacer lo que necesita por ejemplo un servidor web va a tener su propio usuario se puede llamar Apache o lo que ustedes quieran o Nginx dependiendo de lo que estén corriendo o simplemente el usuario se puede llamar web como ustedes lo desean esos usuarios normalmente no tienen password no tienen un home dentro de la máquina no se lo guían con él simplemente en el momento de correr el servicio le dicen ejecuta el proceso pero con este usuario y este usuario solamente tiene permisos de hacer lo que debe hacer solamente tiene acceso a las páginas web solamente tiene acceso a levantar este tal vez al sobre el puerto 80 no lo sé pero es un usuario restringido es un usuario que no puede leer este como se llama los logs de otros usuarios no puede crear más usuarios no puede levantar más servicios es un usuario completamente restringido entonces de esta manera es mucho más seguro de que cada servicio tenga su propio usuario como lo vamos a ver un poquito más adelante no es necesario configurar todo eso de manera manual ya hay manejadores de servicios manejadores de paquetes que hacen todo esto por nosotros lo cual nos facilita mucho la vida pero es importante que lo sepan del por qué está pasando o por qué lo están haciendo muchas de estas cuestiones son realmente por facilidad y por cuestiones de seguridad los grupos los usuarios pueden pertenecer a uno o más grupos los grupos se pueden llamar de cualquier forma normalmente el usuario tiene su propio grupo personal pero además puede pertenecer a otros el comando groups de la consola nos sirve para saber en qué grupos estamos enlistados en este caso por ejemplo tengo un usuario que se llama Jorge y estando el usuario de Jorge de CD-ROM de SUDO audio audio video plug dvd netdb docker porque existen los grupos en lugar por ejemplo imagínense ustedes que tienen unos servidores y tienen un grupo de administradores de sistemas en lugar de darle permisos de acceso o permisos de administración a cada uno de los usuarios y de repente cuando hay un permiso nuevo hay que hacer un ajuste habría que ir a cada uno de ellos a cambiar el permiso lo más sencillo es crear un grupo de administración asignar los permisos a ese grupo y simplemente a los usuarios nuevos y los agregando a ese grupo así estandarizan que todos los administradores tienen exactamente los mismos permisos y cuando necesitan cambiar o ajustar los permisos de ese grupo simplemente van al grupo lo cambian en un solo punto y ya todos los usuarios van a tener los mismos permisos entonces esta es la idea de los grupos es para facilitar la administración de los permisos les sugiero que si lo hagan lo pueden manejar de manera individual en cada usuario pero se van a volver se van a volver un lío con todo esto es mucho más sencillo manejar los permisos en un grupo que tratar de hacerlo de manera individual permisos de archivos si ustedes ven en la consola normalmente van a hacer un listado de todos los archivos que hay en un directorio van a ver una salida parecida a esta la primera sección la sección que está más a la izquierda indica los permisos que tiene cada uno de esos archivos donde la R es lectura por la forma en que se escribe en inglés de read la W es escritura por write y la X es ejecución que es que este es un realmente no es un solo archivo sino también es un comando que se puede ejecutar es un binario es un script algo que puede ejecutarse en la máquina aquí tal vez un poquito diferente es también la cuestión de los directorios los directorios también tienen o deben de tener el permiso de ejecución si no no podemos entrar a ellos pero vamos viendo por partes la primera es en lo que nos indica si tiene una D nos quiere decir que es un directorio no es un archivo normal es un directorio o una carpeta los directorios pueden contener más directorios y más archivos y luego los siguientes tres son los permisos del usuario del dueño del archivo RWX dependiendo qué permisos tenga prendidos o activados por parte del usuario es decir si este archivo me pertenece a mí yo lo creé o es mío de mi usuario esos son los servicios que van a aplicar los siguientes tres son los del grupo tal vez el usuario no me pertenece perdón el archivo no me pertenece pero está asignado al mismo grupo al que yo pertenezco entonces estos son los permisos que van a aplicar en ese caso y finalmente los permisos para otros usuarios o sea no soy el dueño y el archivo no está asignado a un grupo al que yo pertenezca entonces estos son los permisos que van a aplicar entonces y se fijan es usuario grupos otros la manera que yo uso para recordarlo es simplemente recordando el nombre de Hugo obviamente no hay una H pero me acuerdo del nombre Hugo es usuario grupo otro Hugo es la forma muy muy sencilla de recordar el orden en el que están presentados los permisos lo siguiente es nos indica quién es el usuario dueño de este archivo en este caso en todos los los archivos el usuario dueño es root y el siguiente es el grupo que casi todos son este root excepto el último que pertenece al grupo shadow este archivito solamente como curiosidad guarda todos los passwords de los usuarios en la máquina este si se fijan solamente root lo puede escribir y lo puede leer y en el caso del grupo shadow solamente las personas que pertenecen o los procesos que pertenecen a este grupo pueden leer el archivo todos los demás no pueden leer el archivo y tiene sentido porque al final de cuentas este archivo contiene todos los passwords de los usuarios que están creados en la máquina no están en texto plano están hashados pero aún así por seguridad solamente tienen acceso los que deben tener acceso en este caso root y probablemente el proceso que realiza el logueo o la que inicia la sesión de los usuarios en la máquina tienen acceso a este archivo todos los demás no lo pueden ni siquiera ni leer la siguiente columna nos indica el tamaño del archivo el tamaño en bytes o en kilobytes o en megas la última y finalmente la última modificación del archivo y lo que está más a la derecha pues es cada uno de los archivos el sistema de archivos como les comentaba el sistema de archivos del sistema de unix o de linux está basado en una forma de árbol hay un directorio raíz y a partir de ahí se van creando todos los archivos y subdirectorios del sistema operativo como les comentaba los directorios pueden tener más directorios y más archivos y así van formando una estructura de árbol donde hay un directorio raíz y de ahí se crea todo lo demás cada usuario real normalmente tiene un directorio casa o home básicamente este es un directorio que tiene sus permisos donde el usuario puede escribir y crear cualquier tipo de archivo o subdirectorio normalmente está asignado en la ruta slash home aunque esto es configurable pero lo más común es verlo en esa ruta entonces por ejemplo mi usuario Jorge dentro de slash home tengo un directorio donde mi usuario puede escribir y crear cualquier archivo que yo lo deseo archivos de texto archivos de música archivos de video lo que yo necesite lo puedo crear en ese lugar el carácter slash se utiliza para delimitar directorios obviamente el slash además de la izquierda se refiere a la carpeta root o a la carpeta raíz del todo el sistema operativo y de ahí se pueden ir creando o pueden ir indicando subdirectorios hay dos formas de mostrar estas rutas una de forma absoluta es esto quiere decir desde la raíz vamos indicando cuáles son los subdirectorios divididos por slashes hasta finalmente llegar a un directorio o a un archivo o la forma relativa que eso tiene que ver eso depende de donde nos encontramos actualmente en el sistema operativo si nos encontramos por ejemplo en nuestro directorio casa o nuestro directorio home y no le ponemos el slash al principio eso quiere decir que es una ruta relativa entonces por ejemplo documentos libros equivale a la ruta que está arriba con si es que estamos en el directorio home jorge ok esto es importante porque de repente cuando estamos creando scripts lo ideal es utilizar rutas absolutas es decir voy a indicar la ruta completa de mi archivo pero cuando estamos trabajando con la consola de manera interactiva lo más sencillo muchas veces es utilizar las rutas relativas dependiendo de donde nos encontremos este podemos indicar un archivo si tiene que definir toda la ruta hasta este punto hay alguna pregunta o algún comentario por ahora no tenemos preguntas jorge genial ok vamos a ver ahora si lo que son los comandos en linux los comandos generalmente siguen siguen en el siguiente formato no es un estándar obligado entonces no todos los comandos siguen en este formato pero yo diría que la gran mayoría o al menos los más usados si lo siguen básicamente se escribe el comando puede indicar opciones del comando utilizando el signo de menos son opcionales obviamente dependiendo del comando varían y también pueden tener argumentos que son los que siguen al final del comando vamos a ver ahora si en la consola como se correrían varios comandos la idea aquí que tengo con este webinar no es hacer una revisión profunda o exhaustiva de todos los comandos y de todas las opciones que tienen cada comando porque si no nos llevaría muchas horas lo que quiero con esto es que como si fuera un buffet simplemente darles a probar diferentes comandos que existen que vean cómo funcionan que vean cómo se utilizan algunas opciones de cada uno de forma básica para que sepan qué es lo que existe o qué es lo que hay allá afuera y en el momento que necesitan tal vez profundizar o hacer algo más específico con un comando simplemente pueden consultar el manual o pueden consultar internet para complementar lo que ya saben pero mi idea es que se lleven una probadita de varios comandos y que puedan ver qué es lo que existe y se den una idea en general qué es lo que pueden hacer desde la consola sin tener que utilizar la interfaz gráfica normalmente esta es una consola estamos viendo la consola de mi máquina local en este caso es una Mac pero normalmente nos conectamos hacia un servidor utilizando SSH usamos SSH mi nombre de usuario arroba el nombre del servidor en este caso es un servidor que tengo de manera local aquí junto a mi máquina entonces puedo entrar con un simple password ya estamos adentro en este caso es una es una máquina con Debian puedo utilizar el comando whoami para saber con qué usuario estoy logueado con el comando groups puedo utilizarlo para ver a qué grupos pertenece solamente pertenece dos grupos a Jorge y a Sudo con PWD puedo saber en qué directorio estoy en este caso estoy en mi carpeta home el comando ls puedo ver el contenido de la carpeta con cd me puedo cambiar de carpeta en este caso me cambié a documents y con ls otra vez puedo ver el contenido con el comando cat puedo enlistar el contenido de un archivo en este caso el archivo libros .txt muestro una serie de libros y sus autores pero si quiero saber solamente las primeras líneas del comando del archivo porque tal vez es muy grande puedo utilizar head y me muestra nada más las primeras n líneas voy a indicarle con el argumento menos n cuántas líneas quiero que me muestre en este caso solamente estoy mostrando las primeras tres líneas con cd dos puntos dos puntos regreso al directorio padre me regreso un directorio atrás y el comando list también puede listar el contenido de otros directorios en este caso por ejemplo configs y puedo listar también el directorio configs dentro digo el directorio bind dentro de configs y esto nos permite listar contenidos y tener que cambiarnos al directorio si se fijan estábamos estudiando el directorio home y si por alguna razón quieren ver el historial de todos los comandos que han corrido en la consola pueden utilizar el comando history y les muestra todos los comandos que han corrido ok procesos cada programa que corre en su servidor en su Linux levanta un proceso estos procesos estos procesos tienen un identificador único asignados por el operativo el operativo se encarga de asignar recursos a los procesos CPU memoria espacio en disco dependiendo de lo que necesite obviamente estos recursos son limitados entonces el operativo busca repartir lo mejor que puede estos recursos a varios procesos por ejemplo un servidor web corriendo en Linux tendría su propio proceso y le asignaría CPU o tiempo de CPU o de procesador dependiendo la carga que tenga un proceso puede lanzar procesos hijos esta es una técnica que se utilizaba hace mucho realmente cuando empezó toda la cuestión de web normalmente un servidor web tenía su propio proceso y cada petición de usuario lanzaba un proceso hijo para atender a ese usuario de esta manera se buscaba que los usuarios corrieran o los procesos de los usuarios corrieran de forma paralela o tratar de hacer multitrading levantar procesos es un poco pesado para el operativo entonces las nuevas técnicas ya no utilizan este esquema utilizan otro tipo de esquemas pero antiguamente era muy común que los servidores web o los servidores de hssh o servidores dns o lo que fuera cualquier cosa que tuviera que atender a usuarios cada usuario levantaba un propio proceso o un propio thread para atender al usuario este ya no se hace así pero antiguamente era muy común vamos a ver un poquito sobre procesos en la consola tengo un script ups perdón tengo un script que se llama hola es muy sencillo lo único que hace es escribir hola con un número consecutivo cada segundo es algo muy muy sencillito pero a final de cuentas eso es un proceso y para atender el proceso le pueden dar control z el proceso está suspendido no está no fue matado el proceso no fue detenido el proceso solamente está suspendido de esta manera podemos regresar a la consola y poder correr cualquier otro tipo de comando como en este caso ls para alistar el contenido pwd para ver en qué directorio estoy y con el comando fg puedo regresar a la ejecución del comando que estaba corriendo ok con fg regreso al comando y continúa con lo que estaba haciendo ahora si le doy control c ahora si ya tengo el proceso ok si se fijan corro un comando en este caso fue un script muy sencillito que está siendo procesado en la consola pero de repente necesito hacer otra cosa le doy control z para detener la ejecución puedo correr los comandos que yo necesite correr y cuando quiero regresar a la ejecución del proceso que había tenido le doy fg y puedo continuar con el comando si por alguna razón el comando se trabó o no tiene salida o simplemente va a estar corriendo indefinidamente hasta que yo lo detenga lo pueden cancelar o pueden detener su ejecución utilizando control c ok 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 vamos a ver en un ejemplito con bind bind es un servidor de dns de código abierto no es la idea este hacer toda una explicación de cómo funciona y cómo se configura bind simplemente lo estoy utilizando como un objeto como un ejemplo perdón y la idea es ver cómo ejecutarlo cómo configurarlo ver cómo probar cómo si está corriendo realmente este y y para que ustedes se den una idea de cómo hacer esto en consola vamos a verlo de dos maneras esta es la forma manual después vamos a enseñar una forma un poquito más automatizada pero vamos a ver lo primero de forma manual es un servidor como les comentaba es un servidor dns de código abierto es muy utilizado puede funcionar de forma autoritativa o recursiva y para muchos es la implementación de referencia de los estándares dns si ustedes alguna vez se meten a leer los estándares dns algunos son escritos fueron escritos hace mucho tiempo ya por los 80 este entonces de repente la redacción puede ser un poquito ambigua y confusa cuando esto pasa lo que normalmente la gente hace es fíjate que hace bind y eso es lo que debe de hacer vamos a ver ahora en consola otra vez nos cambiamos a configs bind ahí tengo ya una configuración ya pre hecha listamos el contenido del del directorio con ls en este caso el archivo de configuración es el name .conf ahora si se fijan utilicé ls pero le mandé una opción menos l lo que hace esta opción menos l es mostrarles la salida en formato de lista ahora si les muestra los permisos quien es el dueño de los archivos el tamaño la última modificación entonces les da mucho más información si le mandan el argumento o la opción menos l no es muy amigable la parte de control entonces como les comentaba pueden listar con ls con menos ls menos l les da un poco más de información y si se fijan el tamaño es 10 bytes entonces pueden agregarle h para que les dé una lectura mucho más sencilla de los tamaños en este caso con kilobytes con name d pueden correr el servidor dns en este caso ya está corriendo pero si se fijan nos bloqueó la consola entonces no podemos hacer nada más y si nos desbloqueamos de la consola el servidor se va a detener ¿por qué? porque el proceso nuestro proceso de consola que estamos corriendo lanza un proceso hijo que es el que está corriendo como el dns y al momento de que matamos el proceso padre también se mueren normalmente los procesos hijos entonces lo detuve con lo detuve perdón con con menos c yo con control c y ya dejó de escribir ya dejó de escuchar lo voy a volver a levantar pero en este caso sin la opción de menos g y lo que hace con esto es que lo levanta pero en un modo que es el modo normal en el que funciona Bind que se conoce como modo demonio es decir no está ligado a correr en la consola de forma normal sino que se levanta como un proceso independiente y este proceso independiente no escribe en la pantalla no recibe más comandos desde la línea simplemente ya está corriendo de forma independiente a su consola y si ustedes se desloguean el proceso va a seguir corriendo ok en este caso como es una prueba no estoy utilizando el puerto 53 que es el puerto normal en el que escucha dns estoy utilizando el puerto 80 53 para poder hacer la prueba y para poder ver que el proceso está corriendo o que procesos están corriendo con su usuario en la máquina pueden utilizar ps ps menos x en este caso si ven el proceso con el pith o el identificador del proceso 927 van a ver que está corriendo el bind es otro comando netstat nos sirve para enlistar todos los procesos que están escuchando en un puerto determinado en la máquina en este caso lo que nos dice la salida es si se fijan en varias de las direcciones IP que básicamente son todas las direcciones IP de la máquina en el puerto 8053 tanto en TCP como en UDP se está escuchando algo que es el servidor de DNS que estamos corriendo por ahí vemos por ahí también un 22 que es el servidor de SSH ok entonces con sstat podemos ver que está corriendo que está escuchando que los puertos están siendo escuchando en la máquina con dig podemos hacer una consulta directamente al servidor de DNS para ver que nos responde en este caso corrimos dig arroba localhost es decir que vamos a utilizar la máquina local o le vamos a preguntar a la máquina local con menos p le indicamos en qué puerto como no estamos utilizando el estándar del puerto 53 tenemos que decir en qué puerto tiene que ir a preguntar en este caso en el 8053 y la consulta estoy preguntando por el dominio example.com y estoy pidiendo su resolución a IPv4 y en este caso pues ya el servidor nos respondió y aquí vemos la respuesta de la resolución de ese nombre de dominio a esta dirección de IPv4 como les comentaba no voy a entrar mucho a cómo funciona el DNS o el por qué lo que me interesaba más es que vieran cómo se levanta un proceso al momento de ejecutarlo y cómo se queda corriendo de manera independiente a nuestra consola de forma virtual por así decirlo en el background y que no está ligado de ninguna forma a nuestra consola y que si lo desloguemos el servicio va a seguir ejecutándose ahora tenemos un problema qué pasa si queremos detener el servidor por alguna razón ya no es necesario lo tenemos que dar de baja hay que cambiar la configuración y hay que reiniciarlo si ya no tenemos ningún contacto con él con ese proceso porque lo lanzamos y ya se quedó corriendo de forma independiente no podemos darle FG para tratar de recuperar el control del proceso está completamente aislado a nosotros entonces la forma en que podemos detener ese proceso es a través de su identificador de proceso que lo podemos consultar con PS menos X como los había visto que es el 927 y con KIL menos 9 podemos detener o matar el proceso en este caso el menos 9 es para indicarle al KIL que elimine tanto el proceso padre como cualquier hijo que haya creado ok entonces si se fijan si volvemos a consultar con PS ya no está corriendo el proceso 927 que era el servidor de DNS se ha detenido y si checamos con Edstat ya no está ya nos indica que ya no hay nada escuchando en el puerto 8053 que es el que estábamos corriendo en nuestro DNS les explico un poquito que son los argumentos que estoy mandando la L es para indicar enlistame los puertos que están siendo que tienen alguien escuchando en ese puerto la T es para muestrame TCP la US para UDP DNS es un protocolo que escucha en ambos puertos tanto en TCP como en UDP y la N es para que me muestre los números de puerto en esta tiene una cuestión de que si conoce que un puerto es utilizado para algo en particular como por ejemplo el 22 SSH en lugar de mostrarnos 22 no dice SSH a mi en lo particular me gusta ver más ver el 22 este que la que la traducción por así decirlo pero si ustedes quieren ver el SSH o HTTP o DNS simplemente le quitan la N y les va no les dice el puerto sino les dice la la traducción ok aquí estoy haciendo el ejemplo como sin la N y se fijan ya nos dice 22 nos dice SSH no nos dice 68 nos dice boot PC me regreso a a mi directorio home y se fijan no le di cd dos puntos cd dos puntos para regresar a home simplemente le puedo indicar con la tilde que me quiero regresar a home a través de la tilde y de esa manera no importa en qué parte del del sistema operativo o del sistema de archivos del file system me encuentra si le doy cd y la tilde me va a mandar a mi carpeta home o mi carpeta casa ok hay preguntas hasta este punto si Jorge tenemos preguntas tenemos una pregunta de Graciela Martínez Graciela pertenece al sesión de LACNIC su coordinadora y lo que justamente nos está preguntando es lo siguiente la consulta de se puede hacer igual aún si no conocemos el puerto correcto o sea lo que ella pregunta es si se puede poner dig arroba localhost example.com por ejemplo por lo que se esté consultando o como es el por el registro o como es el localhost es necesario el puerto si ponemos el localhost es necesario el puerto en ese caso ok es una muy buena pregunta lo que pasa es que tuve que definir en qué puerto más mandar la consulta porque no utilicé el puerto 53 que es el estándar si ustedes a DIC no le dicen a qué puerto consultar va a ir a consultar al 53 porque es el estándar entonces como nuestro servidor estaba escuchando del puerto 8053 no del 53 por eso fue necesario indicarle a DIC a qué puerto mandar la consulta pero en un escenario normal en el que están probando un DNS normal si no es necesario indicar el puerto DIC lo va a mandar automáticamente al 53 porque es en el estándar para este ejemplo utilicé otro puerto más que nada porque tengo otros servidores de DNS ya corriendo del 53 aunque ahorita está detenido y no quería ningún tipo de conflicto y era una prueba rápida entonces por eso lo corrí en otro puerto pero normalmente era un escenario real o un escenario normal de producción el puerto que se debe utilizar es el 53 entonces no es necesario que al DIC le indiquemos qué puerto utilizar porque él ya sabe que el estándar es el 53 y va a realizar la consulta directamente a ese puerto muchas gracias Jorge no tenemos más preguntas por ahora también Grace nos dice que gracias y que está perfecto gracias genial ok vamos a continuar manejadores de paquetes la gente de las distribuciones de Linux se ha dado la tarea de crear paquetes esto es no tener que bajar el código fuente compilarlo configurarlo a mano este bajar dependencias tener que saber un poquito de repente de desarrollo o de codificación de programas para poder entender qué está pasando para poder instalar un servidor web o un servidor DNS o un servidor de correos normalmente ya forman paquetes que ustedes pueden descargar y ejecutar y les va a instalar este automáticamente ese servicio que ustedes necesitan el manejador se va a encargar de descargar el paquete lo que ustedes quieren instalar descargar todas sus dependencias y ejecutarlas de forma tal que saben que va a funcionar en su distribución de Linux existen varios como IPT que eso es muy común en Debian y en sus derivados como Ubuntu como Mint este creo que OpenSUSE también lo utiliza Zoom este es muy utilizado por toda la familia de Red Hat lo que es este Red Hat Fedora CentOS utilizan este manejador algunas otras distribuciones utilizan Pac-Man y algunas otras utilizan APK como lo es este Alpine Linux ¿Cuál es mejor? es una cuestión de bustos todos funcionan de manera muy similar este la idea es facilitarle al CIS Admin o al administrador de sistemas poder instalar paquetes de forma sencilla y de Fon Run estándar este los la gente que mantiene estos paquetes en estos repositorios se encargan de que todo va a funcionar de manera correcta que se van a bajar las dependencias correctas que todo se va a hacer match y cada que se actualicen los paquetes lo que también se pueden actualizar a través de estas herramientas se van a actualizar de manera correcta obviamente no es 100% confiable siempre es bueno probar en una máquina que no es de producción este antes de correr en producción para ver que todo funcione correctamente pero normalmente es confiable y es una forma muy muy sencilla de de instalar paquetes nuevos o servicios nuevos en su servidor sin tener que compilar el código fuente a mano vamos a ver una un pequeño ejemplo vamos a primero actualizar el sistema operativo siempre es bueno hacerlo ahora para correr el comando se utiliza apt update en este caso es un debian entonces utilizamos apt decidí usar debian porque es en lo personal la distro que más me gusta a mí pero créanme que es una cuestión simplemente de gustos no existe la distribución perfecta no existe la mejor distro dependiendo sus necesidades y lo que están más familiarizados o los que más les gusta esa es la distro que deben usar por ahí hay guerras de que mi distro es mejor que la tuya y que no sé qué yo la verdad no creo así simplemente se encuentra la que te sirve más a ti hay distros enfocadas a seguridad hay distros que están enfocadas más hacia la cuestión de una de una computadora de escritorio de un servidor que sea fácil utilizar busca la que más te gusta a ti prueba unas 2, 3, 4 distros ve cuál es la que más te gusta y aprende a usarla de forma más este de forma más completa realmente todos los comandos que hemos visto hasta el momento son universales en todas las distros entonces lo que se aprende a pesar de que estoy utilizando Debian se usa exactamente igual en otras distros de linux incluso muchos de los comandos que hemos visto funcionan en la consola de mac entonces es algo que se funciona más o menos universal de repente mac al estar basado en bcd no tanto en linux los comandos varían un poquito más que dentro de distros pero la idea es muy muy similar o muy muy parecida lo que sí varía de entre distros es principalmente el manejador de paquetes en este caso apt no es exactamente igual a yum o igual a apk o pacman este varían un poquito su uso pero la forma como funcionan y la forma y lo que hacen es muy muy similar entonces si ustedes utilizan centros o utilizan algún derivado de fedora o utilizan algún otro manejador no se preocupen los conceptos son los mismos simplemente la línea de comando lo que escriben es un poco distinto este incluso por ejemplo para yum creo que el comando exactamente es casi igual nada más en lugar de apt utilizan yum yum update este en ese sentido es muy muy similar pero si varía un poco entonces si usted su lista favorita es más algo basado en red hat simplemente consulten el manual de yum y van a ver que todo lo que estamos haciendo con apt se puede utilizar se puede hacer en yum simplemente con algunas variantes ahora corrí el comando apt update y en este caso me marcó un error si se fijan me marca error 13 de permisos esto es porque corrí el comando con mi usuario normal con el usuario Jorge mi usuario no tiene permisos de administrador por default esto es por seguridad y porque no la vaya a llegar yo no voy a borrar un archivo importante de repente por error entonces para poder actualizar el sistema para poder actualizarlo para poder instalar nuevos paquetes o nuevos servicios se necesita permisos de administrador una forma sencilla de obtener permisos de administrador es con el comando sudo 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 lo que hace es lo que me indiques lo voy a correr como si fueras root no eres root pero lo voy a correr como si fueras obviamente root tuvo que haberme dado el privilegio de pertenecer en este caso al grupo de sudo para obtener permisos para poder ejecutar el comando sudo pero es un paso extra que tengo que hacer para poder actualizar el sistema obviamente me pude haber logueado con el usuario root y poder correr todo de manera directa o darle permisos permanentes al usuario de que puedo hacer cualquier cosa sin embargo por seguridad y hasta por evitar un error de dedo de repente que voy a borrar un archivo que no debo es mejor que todo lo sensible lo haga a través de sudo voy a hacerlo directamente con root o que mi usuario tenga permisos de enlace en este caso vuelvo a correr el comando apt update en este caso este indicando primero con sudo para decirle que lo corra como permisos de root y ahora si va a poder ejecutar el comando sin problemas me pide mi password para confirmar que sea yo en este caso me dice que hay tres paquetes por actualizar entonces doy apt upgrade y lo que va a hacer es bajar las nuevas versiones que existen de estos comandos o de estas actualizaciones que existen si se fijan es una forma muy sencilla de mantener su su servidor actualizado y ahora vamos a instalar lo que es pint y dns utils que son el comando dig y ese tipo de cuestiones me dice que confirme que quiero instalar 28 megas de paquetes le digo que sí y en un momento debe terminar y ya todo instalado ahora vamos a instalar no sé también quiero un servidor web vamos a instalar apache y en este caso le mando el argumento menos y para que no tenga que darle la y de confirmación sino que lo haga automáticamente entonces si se fijan en en esta pequeña ejemplo he instalado dos servicios dns combined y un servidor web con apache de manera muy sencilla utilizando apt y también actualicé el sistema operativo para mantenerlo al día es muy importante siempre actualizar el sistema operativo antes de instalar para tener las últimas versiones de las dependencias instaladas y este instalar de forma sencilla los servicios a través de apt ahora vamos a con ups es el mismo video vamos a configurar nuestro bind eso sí es una un ejemplo un poquito más real no ejecutados de mi usuario normal sino ya instalado de forma correcta en o más estándar en la máquina si se fijan ya los archivos de configuración no están en la carpeta de usuario sino que están en una carpeta llamada etc bind este ya es un punto estándar para esta distribución de donde se encuentran los archivos de configuración entonces ya no importa si otro sysadmin entra a darle mantenimiento a este servidor sabe que los archivos de configuración van a estar en este directorio no en mi directorio personal al cual ni siquiera tienen permisos de tener acceso entonces de esta manera es mucho más estándar y así es como se debería de configurar realmente un servidor de DNS no tanto que esté corriendo en mi carpeta personal y con mi usuario personal por ahí parte del proceso de instalación el APT creó un usuario especial para bind para ejecutar bind con ese usuario en particular que tiene permisos restringidos y se fijan mucho de lo que tendríamos que haber hecho de forma manual ya el paquete lo hizo por nosotros ok en este caso la instalación tiene una configuración de ejemplo que vamos a modificar para dar de alta la zona de example.com y poder realizar la prueba pero la gente que mantiene los paquetes en APT ya nos hizo el favor de dejarnos una configuración que más o menos funciona y que podemos usar de base para configurar lo que nosotros necesitemos el comando clear es un comando muy sencillo que es simplemente limpiar la pantalla lo que a mí me gusta hacer bueno antes vamos a ver el contenido de los archivos de configuración utilizando cat en este caso la configuración está partida en tres otros archivos opciones local y default zones aquí nos dice que aquí podemos realizar la configuración de opciones del servidor y nos recomienda que las zonas que demos de alta las demos de alta en este otro archivo en namecompact.local antes de modificar los archivos de configuración me gusta sacarles un backup ¿por qué? porque nunca falta de que cometa un error entonces siempre es bueno tener un respaldo o un backup de los archivos de los archivos originales antes de modificarlos en este caso simplemente estoy usando el comando cp para copiar le digo el nombre del archivo que quiero copiar y el nuevo nombre y ahora utilizando vi que es un editor de texto vamos a modificar el primer archivo de configuración ahora aquí nos marcó error de que estoy cambiando un archivo de lectura realmente ese no es el problema el problema es que me metí a modificar un archivo cuyo dueño es root y yo no tengo permisos de escritura sobre ese archivo entonces los cambios que iba a hacer en ese archivo no los iba a poder grabar porque no tengo permiso de escritura lo que voy a hacer es en lugar de mandar el comando bi directamente que es el editor voy a decirle sudo bi y ahora sí puedo editar el archivo como si fuera root ok y se fijan ahora sí ya no me dice que estoy modificando un archivo de solo lectura voy a configurar que no es un archivo de recursivo que no es un servidor recursivo perdón y voy a indicar que no voy a permitir que la zona sea transferida por nadie ok vamos a ver un poquito bi más adelante pero con w escribo el archivo y con la q me salgo del editor ahora voy a modificar el archivo conf local y le voy a indicar le quiero dar de alta la zona example.com diciéndole que es un que es el tipo master o sea que este servidor va a ser el maestro y le indico que el archivo de zona está en esta ruta la recomendación es de que sea una ruta absoluta para no haber una confusión otra vez con dos puntos wk para escribir el archivo y salir del editor y ya lo último lo que vamos a hacer es copiar de mi directorio home si se acuerdan podemos utilizar tilde luego de escribir toda la ruta del directorio home con fix y bind voy a copiar la zona a este directorio el punto indica este directorio ok entonces ups puedo correr recomiendo name y check conf para ver si hay algún error si no sale nada es que todo está correcto entonces ahora sí puedo darle su dos system control status bind 9 este comando system control es la forma de cómo controlar los servicios que están corriendo en la máquina al momento que se instala a través del apt también configura en system control o en system d realmente se llama así el sistema que está corriendo el bind lo configura para correr en tal puerto que va a correr con tal usuario que los archivos de configuración están en tal lado le indica todo eso para poder controlarlo de forma sencilla a través de la herramienta system control en este caso estoy diciendo system control status para preguntar en qué estado está el servidor y le paso el nombre del servidor en este caso se llama bind 9 este nombre se lo asignó el apt no fui yo quien lo asignó es la forma como lo lo instala en otras versiones con zoom o con otros o con otros manejadores de paquetes este nombre puede cambiar pero en debian utiliza este nombre bind 9 porque es la versión que está corriendo en este ejemplo que estamos viendo si se fijan lo que está en rojo dice que hubo un error al momento de correr el bind o el servidor esto es porque antes de grabar este video hice una prueba y cometí un error en la configuración y justamente el servidor en este momento no está corriendo sin embargo con los cambios que hice en la configuración si le doy que reinicie el servicio o arrancarlo nuevamente una vez más con system control ahora si debe de correr el servidor sin ningún problema en este caso voy a dar el status le doy restart y si volvemos a consultar ahora si nos debe de decir que todo está corriendo sin ningún problema si se fijan ahora si está en verde nos dice que está activo que está corriendo nos da un poquito de información desde cuando está corriendo cuándo tiempo tiene corriendo ese tipo de cuestiones entonces puedo utilizar dig en esta ocasión ya no voy a utilizar el menos p porque ya está corriendo en el puerto 53 que es el el oficial y podemos ver que si nos está contestando por la zona regresamos al directorio home y lo que voy a hacer con el con el comando tar es sacar un backup de toda la configuración porque me gusta guardar una copia de la configuración que funciona por si de repente hago una otra modificación y cometo un error tener una referencia de cuál fue la configuración la última configuración que tenía que si funciona si se fijan me marcó por aquí un errorcito que no puedo leer este archivo etc.bind rndc.key esto es porque esta llave solamente tiene permisos de lectura root y el usuario del bind en particular no importa no me interesa guardar esa llave lo que me interesa más es guardar los archivos de configuración que fue lo que hizo tar lo que hace es agrupar varios archivos en uno solo ok si lo quieren ver es como un zip pero sin compresión simplemente va a agrupar todos los archivos en uno solo voy a explicar un poquito más detenidamente cómo correctar si se fijan le di menos c v f c es para decir quiero crear un archivo la v es para que me muestre en consola los archivos que estoy guardando y la f es para indicarle el nombre del archivo en este caso lo nombre bind bajo configs punto tar y el siguiente que es etcbind es quiero guardar todo lo que está en este directorio ok entonces de esta manera tar lo que va a hacer es agrupar todos los archivos y subdirectorios que están dentro de etcbind en un solo archivo llamado bind punto configs punto tar ok creo que lo que sigue es simplemente listar el archivo si la memoria no me falle si se fijan utilicé list para listar el archivo el tar ocupa o necesita 20k puedo utilizar gzip menos 9 indicando que es el máximo nivel de compresión para comprimir este archivo entonces si lo vuelvo a consultar le voy a utilizar 20k ahora son 2.9ks vamos a crear otra carpeta llamada backups para eso utilizo el comando mkdir para hacer el directorio y el comando move para mover el tar que cree ya compreso lo voy a mover a backups ok si se fijan ya no está el archivo en la carpeta base sino se encuentra en la carpeta backups ok algo por ahí extra que hice con el comando list si se fijan al list le agregué una nueva opción que es la A lo que hace la opción A es listar todos los archivos que están en el directorio incluso los ocultos en Linux si ustedes tienen un archivo que empiece con punto como en este caso bash history o bash logout bash rc local profile todos estos archivos y directorios que empiezan con punto normalmente no son listados están ocultos pero si ustedes les dan menos A este al comando list se los muestra de cualquier forma esos archivitos punto local punto bash normal punto profile son son entre archivos de configuración y archivos de de sesión del usuario pero normalmente están ocultos no son archivos que normalmente tengan que editar pero si les toca editarlos saben que los pueden ver con la opción menos A del comando list ok preguntas hasta aquí si Jorge tenemos una pregunta de nuestro querido Lito Ibarra Lito justo anunció que tuvo que retirarse de la reunión pero ya le dijimos que queda grabada la respuesta así que vamos a hacerla algo de esto ya nos comentaste hace un ratito pero está muy bueno centralizar todo en una sola respuesta porque él pregunta las distintas implementaciones de Linux ofrecen las mismas opciones en los comandos o hay variantes importantes casi todos utilizan los mismos comandos yo diría que la gran mayoría son los mismos comandos la gran diferencia está en el manejador de archivos normalmente como les comentaba hace rato este derivados de Debian como es Ubuntu el mismo Debian Mint este OpenSUSE utilizan APT como manejador de paquetes en el caso de los derivados de Red Hat utilizan YUM y por ahí existen otro que otro manejador de archivo en otras distros que no son tan comunes o tan usadas o que no tengo tanta experiencia entonces esa es la principal diferencia con lo que hemos visto el día de hoy simplemente el manejador el comando list copy move whoamai pwd cd move ps el kill esos comandos son estándar los van a encontrar en todas las distros eso no cambia la mayor diferencia es el manejador de paquetes y cuando instalan algo a través del manejador de paquetes no siguen exactamente la las mismas lugares para los nombres de los servicios o para la forma de cómo configurarlos de repente si varían esto es porque fíjense de cuentas pues se les exigen un nombre al momento de crear el paquete y no siempre utilizan el mismo nombre por ejemplo cuando instalamos el apache en apt en debian el nombre del paquete es apache2 si la memoria si la memoria no me falla para todas las distros basadas en red hat el paquete se llama http http o http2 no recuerdo no se llama apache se llama http entonces cuál es el nombre el que definió la persona que creó el paquete entonces eso puede variar de distro a distro pero al final del día hacen lo mismo instalan un servicio que tiene un nombre que se configura de cierta manera que ustedes pueden entrar a configurar a través de archivos eso no cambia tal vez el nombre del archivo varía y el lugar va a variar pero la forma de configurarlo es si no es igual muy muy similar solamente es cuestión de ver el manual o la documentación del servicio que ofrece el manejador de paquetes y o la las mismas personas que mantienen el el servicio o el código tal cual este para ver las pequeñas diferencias pero si entienden los conceptos que estamos haciendo o que está pasando es simplemente saber ah ok lo que llegó en Debian de esta manera cómo se hace en Fedora y lo vas a encontrar en Google sin ningún problema este pero el resto de los comandos como les comentaba toda la cuestión de copy de movimiento de archivos de crear de permisos de usuarios todo eso es estándar en todas las distros normalmente no más preguntas por ahora Jorge genial ok vamos a continuar vamos a ver vamos a ver bueno ya estuvimos jugando mucho con con la cuestión del servidor de DNS vamos a ver un poquito nuestro servidor de web que también instalamos instalamos un Apache por default en Debian al menos cuando instalan un servidor Apache les pone una página default que te dice bienvenido Apache bla 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 es una página muy muy sencillita que tiene información sobre el servidor en sí obviamente cuando ustedes van a instalar una página web o un servicio que utiliza web esta página default se retira por lo que ustedes quieren servir en su servidor pero una forma de consultar lo que está sirviendo el server de forma sencilla es a través del comando curl el comando curl es descarga este archivo de servidores web en este caso simplemente le damos el nombre del servidor http dos puntos slash slash el nombre del servidor y nos debe de descargar la página web que está por default si se fijan nos regresó el html es decir no está interpretándolo de ninguna manera simplemente nos regresa la información de la página default de que tiene el servidor y con eso podemos comprobar que el servidor está corriendo por lo menos ahora tratar de leer esto de repente no es muy amigable entonces curl tiene otra opción que es menos y mayúscula que es en lugar de bajar o de mostrarnos el contenido de la página web siempre nos dice solamente nos da la información del header o de los headers en este caso http 1.1 200 quiere decir que todo está corriendo de forma normal nos da un poquito más de información estoy instalando un navegador de consola que se llama links este navegador es como un chrome o como un firefox solamente que es para consola obviamente no puede mostrar imágenes pero interpreta y te muestra lo mejor que puede las páginas web en este caso estamos viendo la página default que nos instaló el servidor de apache sin embargo podemos ver cualquier página web en este caso por ejemplo podemos entrar a wikipedia aquí de repente nos pregunta que onda con las cookies que si las queremos aceptar pero podemos consultar cualquier página web el resultado varía obviamente este hay cosas que puede hacer y que no puede hacer pero podemos usar wikipedia podemos buscar en este caso podemos buscar lagnik en wikipedia este podemos realizar la consulta aquí va un poquito lento pero ya estamos viendo la página de wikipedia de lagnik si se fijan obviamente intenta hacer lo mejor que puede en cuanto a los estilos y este indicar cuáles son ligas pero podemos navegar ya sea de liga a liga o de o de utilizando espacio para cambiar a la siguiente página en este caso navegamos de la página de lagnik navegamos a la página de nickbr y es una curiosidad simplemente o sea obviamente no es para el día a día pero es una forma divertida de a través de la consola poder consultar una página web y que y se fijan este la consola es suficientemente poderosa como para poder tener un navegador muy funcional obviamente con sus limitantes de que no pueden mostrar imágenes ni tampoco diferentes tipos o tamaños de letra pero nos puede dar una una referencia rápida o una consulta rápida si lo necesitamos con con este browser o navegador llamado links vamos a ver un poquito vamos a entrar un poquito a la carita de cómo utilizar los comandos en conjunto si se fijan hasta ahorita hemos usado comandos de forma unitaria así corremos un comando y vemos el resultado corremos un comando y vemos el resultado sin embargo Unix que es en lo que está basado Linux tiene una filosofía dice que cada comando debe ser una sola cosa y la debe hacerla bien es decir los comandos no deben ser muy complejos deben ser sencillos hacer solamente una cosa y estos comandos se pueden unir es decir la salida de un comando o de su resultado puede ser la entrada de un segundo comando por ejemplo comando 1 agrego un pipe a comando 2 y así puedo ir concatenando los comandos que yo quiera en este caso por ejemplo la salida del comando 1 va a ser la entrada del comando 2 y la salida del comando 2 va a ser la entrada del comando 3 y así lo podemos ir en cascada vas a tener n comandos ok entonces vamos a ver un ejemplito en este caso vamos a crear un directorio con mkdir llamado temp temporal vamos a copiar del directorio documentos el archivo de texto libros.txt vamos a copiar a temporal nos cambiamos al directorio temporal que creamos vamos a listar el contenido debemos tener una copia del archivo de libros .txt voy a dar un cut para recordar que es lo que tiene este archivito que simplemente es un listado de libros coma su autor con tail parecido a head pero tail me da los últimos renglones del archivo al igual que con head le puedo con menos 3 indicar cuantas líneas quiero en este caso serían las últimas tres líneas del archivo sin embargo por ejemplo si le indico con el signo más y 4 le digo dame todas las líneas desde la cuarta línea y con esto ya no muestro lo que era el header o el o el título que tenía al inicio del archivo ok voy a hacer una pequeña pausa aquí si se fijan volví a correr el tail para traerme todas las líneas a partir de la cuarta línea y le mando con un pipe este para concatenar este comando a este otro comando que se llama sort lo que hace el comando sort es ordenar de forma alfabética lo que yo le mande y se fijan ahora la salida que tengo de mis nombres de libros que están ordenados de forma alfabética ya no están en el orden original que tenía el archivo sino que me los ordenó de formato alfabético ok vamos a seguir jugando con con este entonces en lugar por ejemplo de mandarlo a sort puedo utilizar el comando awk que es para parciar el archivo con menos f le indico que el separador es una coma espacio y le digo imprímeme solamente la segunda columna ok y la segunda columna son los autores si se fijan es primera columna nombre del libro coma el autor con esta forma imprimo solamente los autores a esta salida la puedo volver a concatenar con un trozo para ordenar los autores de forma alfabética y por ejemplo puedo correr otro comando que se llama unique que me va a quitar los repetidos ahora estoy viendo los autores sin que estén los repetidos si le da unique le mando menos c lo que va a hacer es indicarme cuántas veces aparece este el autor o ese texto cuántas veces aparece en la entrada en este paso por ejemplo la garganta cristi aparece una sola vez carlos rizafón aparece dos veces garbel gracia marques aparece una y por ejemplo esta salida otra vez la puedo ordenar utilizando concatenando con sort con menos r para que me lo ponga el sort a la inversa o el ordenamiento a la inversa y me muestra por así decirlo como un top cuáles son los autores que más veces aparecen en el texto en este caso Stephen King ya aparece tres veces Josh R.R. Martin aparece dos veces Carlos Guizafón aparece dos veces y el resto aparece una sola vez entonces vámonos por partes voy a volver a explicar cada uno de los comandos qué es lo que está haciendo y cómo se está concatenando al siguiente punto primero empezamos con tail con n menos n 4 para indicarle que del archivo libros quiero todos que me liste todos los renglones a partir del cuarto renglón ok de esta manera quitamos el título que tenía al principio del archivo que decía libros favoritos la salida de eso se la mando con un pipe al comando awk es un comando para parciar texto lo que le estoy indicando es con menos F mayúscula le estoy diciendo mi separador va a ser este una coma espacio y quiero que me imprimas la segunda columna es decir awk va a parciar dos columnas la primera era el título de los libros y la segunda es los autores pero quiero que me imprimas en pantalla o en consola solamente la segunda columna que son los autores ok a esta salida con un pack la mando a ordenar con el comando sort y después una vez ordenado se lo mando el comando unique menos c para que me para que me quiten los repetidos y me indique cuántas veces ese texto se encontraba en la en la entrada en este caso este nos va a decir cuántos libros o cuántas veces aparece ese autor en el texto y al final eso se lo mando otra vez al comando sort esta vez con la opción menos r para decirle que me ordene los resultados pero de forma inversa de esta manera primero me imprime el 3 luego el 2 y luego el 1 ok entonces si se fijan de esta manera sacamos de nuestros archivitos de mi archivito o de nuestro archivito de libros.txt que tenía libro coma autor cuáles son los autores que más veces aparecen en el texto sin tener que contarlo a mano simplemente utilizando comandos de linux podemos sacar esa información de forma sencilla ahora en un archivito tan pequeño como este pues no es tan difícil contarlo a mano pero supongamos que ese es un archivo muy muy grande de cientos de libros por hacerlo a mano iba a ser medio complicado entonces de esta manera lo pudimos hacer de forma fácil sencilla rápida utilizando simplemente comandos de linux concatenándolos a través de pipe ahora si queremos guardar el resultado en un archivo también se puede se utiliza voy a utilizar pipe voy a utilizar el signo mayor que para decir que la salida lo voy a mandar a un archivo llamando cuentas.txt ok entonces si vuelvo a consultar el directorio veo que tengo un archivo llamado cuentas.txt con cat puedo ver el contenido y voy a ver lo que vimos arriba esta salida que obtuvimos ya la guardamos en este archivo cuentas.txt y ya está en el disco duro para si lo queremos consultar o si lo queremos seguir manipulando lo que querramos hacer ok alguna pregunta con esto que si está un poquito más rebuscado tenemos tenemos preguntas Jorge nos está consultando José Andrade nos dice así mira dice buenos días saludos quisiera saber si existe y cuál sería el equivalente en Linux de los archivos por lote o .bat ok lo vamos a ver un poquito más adelante se llaman scripts de shell generalmente tienen la extensión .sh sin embargo no es requerida que se tenga esa terminación pero por estándar normalmente lo tienen está un poquito más adelante de la presentación lo vamos a ver excelente Jorge no tenemos más preguntas entonces por ahora seguimos genial ok vamos a continuar vamos a hacer este es el mismo perdón ok vamos a hacer otro pequeño juego con con nuestro archivito de libros .xt lo que vamos a hacer ahora es cambiar el orden vamos a cambiar el guardia que sea título del libro coma autor vamos a poner autor coma el título del libro y para eso lo que vamos a hacer es primero quitar el punto final que está en cada línea le vamos a quitar ese punto vamos a volver a parciar con awk las dos columnas la de título y autor las vamos a invertir colocándoles una coma y nuevamente el punto al final ok eso es lo que vamos a hacer con comanditos de linux nada más vamos a recordar que es lo que tiene el archivo libros .xt con tail vamos a quitarle las primeras tres líneas que es ese header que tenemos por ahí le contenedamos a un nuevo comando que no hemos visto que se llama set set lo que puede hacer es retirar texto en este caso le estoy diciendo retírame el último punto de cada línea y se fijan ya no tiene el punto al final del nombre del autor con awk vamos a parciar el texto para formar las dos columnas y en este caso le voy a decir imprímeme la columna 2 coma espacio la columna 1 punto final ok y de esta manera correrlo debemos haber tenido el texto ahora si de manera inversa primero el autor coma el título del libro punto al final y se fijan fue tres comandos de linux de manera muy sencilla pudimos parciar el archivo de texto haciendo un cambio que si lo quisiéramos hacer de forma manual nos hubiera llevado bastante tiempo más si el archivo es mucho más grande este pudimos hacerlo de manera muy muy sencilla muy rápido este y esto sirve mucho principalmente cuando tienen archivos de configuración o o tienen muchos archivos que quieren modificar este de forma rápida por ejemplo tengo archivos de configuración donde está una cierta IP oye sabes que ya no vamos a utilizar esa IP vamos a utilizar otra ah bueno pues podemos cambiar esa IP por esa otra IP utilizando estos comandos de forma muy rápida de forma muy sencilla este sin mucho problema y sería pues mucho más rápido y mucho menos propenso error que si tuviéramos que hacerlo a mano imagínense tener que estar entrando editar el archivo copiar el nombre del autor pasarlo al principio borrar ese sería un caos con estos comandos lo pudimos hacer de forma muy 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 sencilla si tendría que hacer un programa especial ni nada por el estilo algo muy sencillo muy poderoso cada comando es sencillo de usar hace una sola cosa pero lo hace bastante bien y podemos concatenarlos de manera muy sencilla utilizando el pipe ok ok BI BI es un editor de texto es el editor más común que viene instalado por default en las distribuciones de Linux es flexible poderoso y extensible pero tiene una curva de aprendizaje un poco pronunciada no es tan fácil de utilizarlo sin embargo es el más común y si van a saben que es casi seguro que está instalado por default tiene tres modos de operación el normal que es el que podemos navegar a través del archivo el modo insert que es para insertar texto nuevo o para modificar el texto y un modo visual que es para seleccionar texto ok pude haber utilizado el BI que viene por default en Linux en esta ocasión por cuestiones de la presentación voy a utilizar el BI que tengo instalado en mi Mac que tiene plugins para que se vea un poquito más bonito la funcionalidad es la misma se usa exactamente igual sin embargo por cuestiones de la presentación es más sencillo mostrarles la versión que ya tengo mejorada por así decirlo con plugins para que vean principalmente el cambio de modo entre el modo insert el modo visual y el modo normal es más fácil verlo con los plugins que con el texto en sí por eso lo voy a usar pero todo lo que veamos aquí se ve exactamente igual o se utiliza exactamente igual en la versión sin plugins que tiene Linux obviamente en Linux también pueden instalar esos plugins pero no van a estar instalados por omisión o por default ok entramos a a BI en este caso vamos a editar un archivo que se llama jt.txt si se fijan estamos en el modo normal este que tiene este header y esta basecita en amarillo nos podemos mover como cualquier editor de texto con las flechas o con las teclas H jk y l ok y se fijan creo que el video se me adelantó un poquito nos podemos mover de uno a uno con las letras H jk y l h izquierda j arriba k abajo y l a la derecha si la memoria no me falla normalmente yo no las uso utilizo las flechitas del teclado esto es porque cuando se creó BI no había un estándar de teclado había muchos teclados que no tenían estas flechas entonces se puede utilizar estas letras dentro del teclado para poder moverte en el archivo como les digo para mi es más natural utilizar las flechitas entonces utilizo las flechas pero si son puristas de BI te van a decir que utilices h, j, k y l para poder moverte lo cual es complicado pero si lo quieren hacer pues lo pueden hacer otra forma de moverse a través del texto es con la letra W y se fijan vamos brincando de palabra en palabra con la letra W y con la B de bueno nos podemos regresar a la inversa palabra por palabra ahora si le damos con la E ubicamos de palabra con palabra pero no al principio de la palabra sino al final ok con G mayúscula nos vamos al final del texto y con GG ubicamos dos veces G nos podemos ir al inicio del texto ok entonces si se fijan podemos navegar fácilmente en el texto con teclas y al principio y al final si queremos ir a una línea en particular le damos dos puntos y el número de línea en este caso 14 y nos vamos a la línea 14 otra vez dos puntos cuatro nos vamos a ir a la línea 4 si queremos buscar es dos puntos slash y el texto y el texto que queremos buscar en este caso Quijote damos N para encontrar la siguiente match y con N nos podemos ir por cada una de las veces que encuentra el texto que buscamos en este caso fue Quijote ok este es el modo normal o la vista normal que le dicen es simplemente para navegar a través del texto ok vamos a ver el modo de edición que es el modo insert en este caso estamos otra vez en el modo normal con la letra I nos cambiamos al modo insert y ahora si podemos escribir en el texto ok con escape nos regresamos al modo normal para poder movernos y por ejemplo con A mayúscula me puedo ir al final del texto y automáticamente entro en modo de edición ok para poder agregar de forma fácil más texto con X puedo borrar y otra vez insert y puedo volver a escribir y cambiar la palabra ok con doble Y puedo hacer copy o doble griega y con P puedo hacer paste con doble D puedo borrar el texto que realmente es un común cut y puedo volver a pegar el contenido ok vamos a hacer un replace con dos puntos S voy a reemplazar Quijote por Quijote con X y se fijan lo cambió solo en la línea en la que estaba puesto si quiero cambiarlo en todo el texto puedo volver a correr el comando pero voy a utilizar S voy a utilizar el signo de por ciento y S y ahora sí voy a cambiar todas las veces que encuentre la palabra Quijote con J la va a cambiar a X ok ahora con W puedo escribir el archivo pero si le doy otro nombre de archivo lo va a escribir en otro archivo no en el archivo actual que estoy ok en este caso lo guardé en el archivo llamado Quijote con X punto TXT ok y finalmente con la U puedo deshacer los cambios puedo todo lo que había escrito y modificado y hecho lo puedo deshacer paso por paso con la W ok con la W perdón no con la U con dos puntos Q es para salir desde el editor y vamos a ver el modo visual ok vamos a regresar al editor ups me ven que un comando este es el de este es el modo visual que pueden entrar con V presionando la letra V y pueden seleccionar texto lo pueden copiar con Y y lo pueden pegar con P ok el modo visual es simplemente para poder seleccionar texto para copiarlo para borrarlo para correr algún comando solamente en ese texto para eso sirve simplemente el modo visual ahora si no quieren utilizar BI porque si es la verdad si tiene una curva de aprendizaje medio importante existen otros editores de texto como Nano aunque no siempre está instalado por default pero lo pueden instalar fácilmente con apt o con Zoom y es un editor de texto más común sigue una filosofía más como un old pad o como un word es mucho más sencillo de utilizar tiene los comandos en la parte de abajo para copy paste para salir por aquí hay un problema con las con el texto fuera de las Q7 por alguna razón no lo están mostrando correctamente pero esto probablemente es un error de configuración de mi parte Nano debería de poder manejarlo sin problemas entonces yo la verdad les recomiendo que le den una revisada a a lo que es BI se lo van a encontrar en todas las distribuciones instalado por default lo más probable es muy poderoso es muy flexible este pueden hacer muchas cosas con él pero si es un poquito complicado de usar y de aprender principalmente al al principio ahora no quieren batallar no quieren tener que estar metiendo con dolores de cabeza con BI existen alternativas como Nano que es un editor de texto un poquito más a lo que ya estamos acostumbrados con con el Word con el Notepad o con este otro tipo de editor de texto que son más sencillos de usar entonces la opción es suya es simplemente que les gusta más personalmente me gusta mucho BI de hecho es el editor que utilizo por default incluso en mi Mac en mi máquina personal por eso tiene plugins y se ve un poquito más bonito en mi Mac porque lo he configurado un poquito más una vez que lo aprendes a usar te gusta mucho utilizarlo es muy muy poderoso y este muy muy flexible puede ser un montón de cosas con un editor normal serían un poquito más complicadas entonces pero bueno no hay respuestas no hay verdades absolutas eso es más una cuestión de preferencias que es lo que más te gusta usar lo importante aquí notar es que hay opciones y que puedes encontrar algo que se ajuste más a lo que a ti te gusta o a tus necesidades ok ya vamos a terminar ya en un par de temas muy fáciles de revisar hemos visto copiar archivos moverlos las carpetas configurar servidores editar textos ese tipo de cuestiones pero también hay comandos que sirven para administrar el servidor por ejemplo revisar el espacio disponible en discos duros revisar qué procesos están consumiendo más recursos verificar los parámetros y la conectividad de la red revisar los archivos del ojo de bitácora por si hay errores este los podemos ver desde la consola también vamos a ver por ejemplo el comando top que es en lista qué procesos están consumiendo más CPU y más memoria en este caso la máquina no está haciendo gran cosa por eso no hay procesos que estén consumiendo casi nada de CPU si presionan M pueden ver la memoria si se fijan la máquina tiene un giga pero solamente está obteniendo 21 megas con el comando clear podemos limpiar la pantalla y con DF podemos ver cuánto espacio es disponible en el disco duro o en las particiones si queremos ver cuánto ocupa una carpeta en particular podemos usar DU en este caso la carpeta downloads tiene 124 megas usados comando IP ADDR show nos muestra las IP asignadas a las interfaces de red comando IP realmente puede hacer muchas más cosas pueden asignar remover quitar poner IP y el clásico ping que pueden ver si pueden llegar a una máquina en particular a través de la red en este caso pues estoy diciendo pinza al 4.8 que es el servidor DNS de Google son comandos muy sencillos que les puede servir para ver y administrar lo que es un servidor de problemas scripting eso es lo que habíamos lo que había por ahí una pregunta sobre la equivalencia de los archivos BAT de Windows en Linux es el scripting son scripts que permiten la automatización de tareas repetitivas permite la ejecución de varios comandos en una sola instrucción ayuda a la estenderización de varios de varios servidores porque al correr un script te aseguras que están configurados de la misma manera varios servidores ayuda a evitar el error humano porque al final de cuentas no estás corriendo comandos de forma manual sino solamente corres un script y el script no se va a equivocar entonces vamos a ver un pequeño script en este caso vamos a crear un pequeño reloj por así decirlo con el comando date les imprime la fecha y la hora actual entonces en este directorio que es el raíz que tenemos de nuestro home vamos a usar el comando code touch para crear un archivo vacío en este caso reloj.ch vamos a enlistarlo si se fijan el archivo no tiene permisos de escritura digo de ejecución se lo vamos a agregar con el comando change mode le vamos a agregar permiso de ejecución a todos por eso es la A y ahora si vamos a editar el archivo vamos a crear un pequeño script que se va a ejecutar como batch decimos while true dos puntos do entonces aquí se que va a estar iterando por siempre a una variable now vamos a guardar el resultado del comando date y vamos a imprimir en consola slash r es para irnos al inicio de la línea el contenido de now nos vamos a dormir por un segundo y con do y con el comando down cierro el ciclo con wk escribo y salgo del editor y ahora si para correrlo le digo punto slash reloj.ch y está corriendo nuestro script si se fijan como le di slash r se regresa y escribe sobre la misma línea con control c puedo detenerlo y antes de correr esto con control c puedo detener la ejecución ahora este script fue muy sencillo simplemente imprime en pantalla la fecha y la hora actual no es algo que sea muy útil realmente pero pueden ser creados scripts de instalación en las que ustedes pueden instalar software de manera corriendo solamente un script eso es mucho más útil en este caso voy a enlistar un script que yo hice para instalar el node exporter el node exporter es un software que exporta métricas para el sistema de monitoreo prometeus hasta cuando creé este script no existía un paquete en el manejador de paquetes de Debian entonces lo que hace el script es descarga el código fuente lo compila o baja ya un binario no baja ya un binario perdón baja el binario lo configura lo copia en un en un directorio particular crea un usuario para correr este exportador con permisos limitados este lo liga al systemd para poder controlarlo desde el system control entonces toda esa configuración y toda la instalación la hago con este script vamos a listarlo con con el comando cat si se fijan el archivo es mucho más grande que se ve en consola por eso nomás vemos la última parte pero podemos poner pipe y more y lo que va a hacer es mostrarnos la primera parte y podemos ir viéndolo poco a poco ok si se fijan este es un script mucho más completo con comentarios este que hace muchas más cosas pero todos son comandos que hemos visto el día de hoy voy a editarlo con BI para que vean un poquito más con 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 colores que BI les puede mostrar cuando son comentarios cuando son textos cuando son comandos que nos ponen amarillo entonces aquí está el apt para actualizar el sistema operativo tenemos mcadir para crear archivos rms para borrar change mode para cambiar el modo de operación este o los permisos en este caso perdón move para mover directorios archivos y este tipo de cuestiones entonces si se fijan es un script mucho más completo mucho más complejo tiene funciones hace validaciones realiza descargas configura configura archivos de configuración crea usuarios está es algo mucho más completo entonces en lugar de hacer esto manualmente en cada máquina simplemente tengo un script que lo corro de una sola vez este y me va a hacer todas esas tareas que es básicamente el equivalente de un archivo bat en Windows para poder hacer instalaciones o cualquier otro tipo de cuestiones el formato no voy a entrar en detalle en la sintaxis de cómo se crean los scripts eso ya lo pueden consultar de manera individual porque nos llevaría mucho tiempo pero créanme que es muy poderoso y muy flexible y pueden hacer una gran cantidad de cosas con ellos por mi parte es todo no sé si hay más preguntas si tiene algún comentario si tiene alguna duda con todo gusto bueno Jorge bueno te cuento que no tenemos más preguntas pero antes de pasar a Sandra para cerrar el webinar quiero decirte que tenemos un montón de felicitaciones y de mensajes que nos están llegando a la gente le encantó este tutorial así que bueno te lo quería decir estando todos en línea todavía muchas gracias bueno no hay más preguntas así que si te parece le damos el pase a Sandra para que pueda hacer el cierre genial muchas gracias a todos cualquier duda cualquier cosa con mucho gusto lo podemos resolver muchas gracias muchas gracias realmente Jorge la verdad por esta presentación excelente no lo digo solo yo creo que todos los participantes han disfrutado de tu presentación quiero agradecer también a Mariela Rocha por ayudarnos a trasladarte las preguntas de los participantes y bueno agradeciendo a todos su participación y nos estaremos reencontrando en el evento del ACNI 37 que tengan buena tarde nos vemos muchas gracias 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 Gracias.